Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos El Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas Ser condenado a muerte y resucitar al tercer día Después dijo a todos El que quiera venir detrás de mí que renuncie a sí mismo Que cargue con su cruz cada día y me siga Porque el que quiera salvar su vida la perderá Y el que pierda su vida por mí la salvará ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, perder la vida en algo que vale la pena Esta es la propuesta del Señor Es decir, todo lo que estamos haciendo en el día a día Nuestro respirar, nuestro gastar, nuestras energías La vida, eso le llamamos la vida Como decimos nosotros, estoy vivo y coleando Y la gente lleva, bueno Esa vida que hemos recibido de parte de Dios Que es el gran misterio Y el gran regalo de Dios Gran misterio y gran regalo de Dios Muchos científicos y muchos que se creen intelectuales Es como que dicen Nos adueñamos de esto y conocemos todo Sí, hasta cierto punto Pero el día en que me soluciones el problema Y me diga el problema de la vida Y el problema de la muerte Ese es el árbol del bien y del mal Como decimos nosotros Es decir, es Dios Dios es la vida Y entonces hoy Por eso el Señor nos dice Bueno, ya que tenemos este regalo tan importante de la vida Que tiene su inicio y tiene su finado Es como entrar al supermercado A bebé de mi origina Lleva barra Código de barra A bebé Inicio y fin Fecha de vencimiento también De esta vida que hemos recibido Y entonces nos dice Bueno, una pregunta retórica demasiado fuerte ¿De qué le servirá al hombre? Ganar el mundo entero Si se pierde O se arruina a sí mismo Lastimosamente En lugar de desgastar nuestra vida Por la comunidad De desgastar haciendo bien las cosas Con una misión específica Con un apostolado tan lindo En favor de la comunidad En favor de nuestra familia En favor de la humanidad Sin embargo nosotros Desgastamos nuestra vida En un viroreí muchas veces ¿Verdad? O sea, sin entender El sentido de nuestra propia existencia Y el sentido de nuestra propia vida Opeare ñandeyara este día Estamos ya en este segundo día Que es ñamuñepunukuri El tiempo de cuaresma Como habíamos dicho La palabra del Señor Nos irá llamando De nada nos sirve entonces ganar todo el mundo Si después nosotros Nos realizamos el plan de salvación Lo que Dios quiere Si nosotros tenemos que hacer Ciertamente una síntesis De toda la propuesta del Evangelio Porque es ñamuñepunukuri Porque es ñamuñepunukuri Pero si vamos a hacer esa síntesis Tenemos que entender Que tenemos una misión específica En esta vida Que es la de construir El mundo de Dios El reino de Dios La fuerza La gracia de Dios Que ha venido a nosotros Y que nosotros somos responsables Para expandir Oñandela ya es el cuabón araña Y cuabón araña De la pizacuera Pero esto También nos hace entender Que la vida Va a ser siempre una lucha Va a ser siempre una conquista De parte de nosotros Nosotros cuando leemos Y decimos El Hijo del Hombre Debe sufrir mucho Ser rechazado por los ancianos Los sumos de derrotes Los escribas Esto nos está diciendo a nosotros Porque El que quiera venir detrás de mí Que renuncie a sí mismo Que cargue con su cruz Cada día Y me siga La vida del cristiano Es renuncia La vida del cristiano Es empeño La vida del cristiano Es tomar en serio Entonces Estas cualidades Y estas riquezas Maravillosas Que Dios Nos ha donado Y que nosotros Ahora Vamos a ofrecer A los demás Y esto es lo que Tenemos que procurar entender Esto es lo que nosotros Tenemos que procurar Mirar Esto es lo que nosotros Tenemos que procurar Verdaderamente Entonces Hacer Parte de nuestro día a día De nuestra existencia Queridos hermanos Pidamos En este tiempo De cuaresma Procuremos entender Entonces Y saber Lo que el Señor Cada día Nos está pidiendo Que así sea Que así sea Que así sea Que así sea